Presidente Petro pide reunión con el cuerpo diplomático. El jefe de Estado calificó la acción del CNE como un golpe contra su pueblo integral y contra el voto popular y la ley. El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta NX emitió un contundente mensaje tras la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de abrir una investigación formal contra su campaña presidencial de 2022. En su trino el jefe de Estado calificó la acción del CNE como un golpe contra el pueblo integral del presidente y contra el voto popular y la ley. Ante esta situación el mandatario solicitó una reunión urgente con el cuerpo diplomático para explicar lo que según él constituye un atentado contra su mandato. Petro llamó a las organizaciones populares del país a entrar en asamblea permanente enfatizando que la hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado. Además el presidente también ordenó por medio de su publicación a las fuerzas de seguridad a no utilizar las armas contra el pueblo durante las movilizaciones que pudieran surgir a raíz de este escenario político. Este pronunciamiento se produce luego de que el CNE anunciara la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en los gastos de su campaña presidencial incluyendo violaciones a los stopes de financiación electoral. Petro ha rechazado estas acusaciones señalando que la decisión del CNE está basada en hechos falsos y que busca sacarlo del poder. En su trino el presidente también mencionó la sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de IDH que según él ha sido violada por completo y solicitó a sus abogados actuar en consecuencia. El llamado de Petro a la comunidad internacional y a la movilización interna marca un nuevo capítulo de tensión política del país mientras avanza la investigación contra su campaña electoral.